¡Suscríbete al canal! Pisacon es la manifestación de los juegos que nacen de una tarea de la Tana de Goblin de reunirlo en el mismo lugar, los juegos de ruedas, los juegos de la tabla para poder tener un punto de encuentro entre las asociaciones ludicas y para poder jugar a las personas que vengan, familias, niños, amados dándoles un único punto donde encontrarlos por un weekend y poder darse sugo a sus pasiones y conocer los juegos nuevos ¡Suscríbete al canal! 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 Pienes en el sentido de la fluencia de la gente que quería jugar. En realidad, solo hoy hemos hecho cerca de 300 prestigios. Actualmente hay más de 68 prestigios en juego. Y hay mucha gente que nos pregunta un prestigio, pero no se puede encontrar un tablo para jugar, entonces es costretto a restituirnos el juego, por lo que. Este año, además, hemos instituido una cosa particular que es el box de consejos. Nosotros le damos un foguete donde la gente puede escribir lo que les gustó, lo que no les gustó, lo que podría mejorar. Y muchas personas han dicho que querían que esta manifestación se hiciera en un lugar más grande. Por ejemplo, otros consejos, muchas personas pensan que sería caro que hicimos publicidad en televisión o en jornada, porque me gustaría que este evento en Pisa fuese addirittura más publicizado. Tenemos una gran affluencia. En los años estamos organizando siempre mejor. En particular, este año, tenemos un sistema de registración de código a barra de los juegos. Y creo que en los años el bilancio es siempre positivo porque veo una creciera. Yo appartengo a esta asociación desde cinco años. Y quiero decir que he visto siempre estas manifestaciones crecieron en los años. Desde cuando, en los primeros años, éramos en las salas muy pequeñas y hacíamos un número de prestigios muy inferior a lo que podéis ver ustedes hoy. Nosotros pensamos que jugar no sea una cosa que se deba hacer solo cuando se están pequeños, pero el juego es una cosa que te viene de dentro y es una de las actividades que te permiten vivir la tuya vida en manera más joiosa y más rilasada durante todos los días de la cotidiana. Y nos preocupamos de desarrollar esta actividad ludica, esta sensación de juego y mantenerla viva también en los adultos. Nosotros somos personas que tienen una edad media que sepa desde los 15 a los 50 años. Entonces, amamos mucho el hecho de conservar la voluntad de jugar en nuestras mentes, en nuestros cuores, también en las edades más disparadas. No hay una edad para jugar. Nosotros queremos promuovar el hecho de que el juego no sea una actividad para los niños, sino para todos y cada edad tiene su propia tipología. ¡Suscríbete al canal! 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 entonces ellos vengan a la gran hemos mantenido bien volentía la iniciativa de pisacon de la asociación etana de goblin lo podemos ver con las personas que participan una jornada, anzi un paio de jornade davvero eccezionales davvero un modo diverso di passare il tempo libero e di socializzare ecco, questo è un appuntamento in cui si mette in luce davvero la socialità e poi è anche un'iniziativa culturale, profondamente culturale visto invece come in controtendenza spesso il gioco ormai è un elemento individuale la seconda iniziativa e come amministrazione comunale credo insieme a Balucci al presidente dell'Associazione Italiana de Goblin vorremmo ancora di più lavorare per un evento ancora più grosso negli anni futuri io faccio davvero i complimenti a una stazione Leopolda poi colorata persone di tutte le età bambini e meno insomma, davvero un plauso alle iniziative per questo ha il nostro riconoscimento e il nostro supporto sono qua a vedere questo torneo di Warhammer alla Pisa con 2012 questo torneo di Warhammer è 40.000 io sono un giocatore di 40.000 quindi ero ben contento di venire a vedere molti dei miei amici giocare purtroppo oggi avevo un altro impegno e non sono potuto venire a giocare io di persona quindi volevo almeno partecipare e vedere l'ultimo turno per vedere chi vince oggi il torneo spero che vinca un mio amico che ora sta giocando al tavolo uno ma boh vediamo è io che sarà gioco all'ultimo dado speriamo abbia fortuna ciao io sono Matteo sono qui a giocare a Warhammer 40.000 sono un appassionato del gioco e ogni tanto abbiamo la fortuna di trovarci a questi eventi per ritrovarci tra amici e divertirci insieme con un bel torneo speriamo abbia fortuna